Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desemilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva reflexión de Palabra de Vida, donde dejamos que sea el texto santo de la Sagrada Biblia que nos ilumine, nos cuestione, nos dé respuestas a los grandes interrogantes que tenemos en la vida cotidiana, en la vida de familia. Iniciemos nuestra reflexión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos el Evangelio del capítulo 11 de San Mateo, versículos 2 y siguientes. En aquel tiempo, Juan, que había oído hablar en la cárcel de las obras del Mesías, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que tenía que venir o debemos de esperar a otro? Jesús le respondió, Vayan y cuenten a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos escuchan, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva del Evangelio. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? Pues, ¿qué salieron a ver un hombre lujosamente vestido? Los que visten con lujo están en los palacios de los reyes. Pero entonces, ¿qué salieron a ver un profeta? Sí, y les aseguro que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, Yo envío mi mensajero por delante de ti. Él te irá preparando el camino. Les aseguro que no ha surgido entre los hombres nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño, en el reino de los cielos, es mayor que él. Palabra del Señor Celebramos en esta lectura, de alguna manera, la alegría mesiánica. La alegría por la llegada de Jesús, Mesías, que viene a renovar la vida de los hombres, a sanar a los enfermos, al leproso, al paralítico, al ciego, al cojo, pero que también viene a liberar al pobre, dándole un mensaje de esperanza para que salga del peso y la opresión de su vida, y viene a levantar al caído cuando habla de resucitar a los muertos. ¿Qué tema tan bello? Y a veces poco lo tratamos los predicadores, el tema de la alegría cristiana. De hecho, hay un domingo en el año que se dedica a este tema, el llamado Domingo Gaudete, o Domingo del Gozo y la Alegría, que es normalmente el tercer domingo del tiempo del Adviento, unos días antes de la gran alegría, de la encarnación o de la Navidad. Pero preguntémonos, queridos amigos, ¿dónde buscamos los seres humanos la alegría? ¿Somos eternos buscadores de bien, de bienestar? ¿Somos eternos buscadores de plenitud? ¿Somos eternos buscadores de felicidad y de alegría en la vida humana? Ciertamente, nadie quiere estar amargado, triste, derrotado por la vida. El ser humano quiere vivir contento. Y podemos señalar algunos ejemplos donde buscamos las alegrías. Normalmente, acciones materiales. Comer nos alegra. Beber, compartir con amigos una cerveza, un licor nos alegra. Dormir, descansar, pasear, ver televisión, escuchar música, leer un buen libro, hacer deporte. De alguna manera, son actividades que nos pueden generar alegría en la vida. Pero Jesús, que es el gran maestro de la verdad sobre el misterio humano y que tiene siempre sabiduría para comunicarnos, nos muestra un camino distinto de alegría. Y nos quiere señalar que hay alegrías más profundas, o sea, no superficiales, y alegrías más sólidas, y se queden más duraderas en la vida de los hombres. Todos nosotros, de alguna manera, sentimos interés por esta reflexión porque todos queremos compartir grandes alegrías en la vida. Todos queremos conocer como la plenitud, la felicidad, y en el fondo es una utopía, es un ideal hacia el que caminamos, pero no descubrimos plenamente. Siempre es como un ideal al que nos acercamos, pero no alcanzamos plenamente. Hoy te quisiera compartir siete sencillos caminos, siete sencillas verdades, sin que sean las únicas, un poco diferentes de las alegrías del mundo, y que nos pueden ayudar a vivir con más gozo, con más paz, con más plenitud. Comencemos sin más preámbulos. La primera gran alegría que nos enseña el Evangelio, y de hoy, de alguna manera, lo queremos meditar a propósito de la alegría del Mesías que llega a renovar la vida de los hombres. Una primera gran alegría del Evangelio es esta, dar. La Biblia señala que hay más alegría en dar que en recibir. Y es verdad, cuando tú recibes un bien, un presente, un obsequio, un servicio, si se quiere, de otra persona, te alegras. Pero cuando tú entregas, cuando tú das, cuando tú obsequias a otra persona, un bien espiritual tuyo, o un bien material, sientes más alegría. Piénsalo, querido amigo, hay más alegría en dar que en recibir. Pero sobre ese punto, podríamos decir que hay una alegría todavía más profunda que dar cosas, y es darme como persona. Cuando yo doy de mi tiempo, cuando yo doy de mi cariño, cuando yo doy de mi vida, y le entrego a otra persona, experimento una grande alegría. Hoy nuestro mundo, por la cultura mediática, por lo que se habla en redes sociales, por lo que compartimos con los amigos, a veces pensamos que la gran alegría es atesorar, acumular. Pero el Evangelio que es sabio, y Jesús es un maestro de verdad, nos descubre que la gran alegría de la vida está en dar y darme como persona, entregarme a la causa, a la necesidad, al dolor, al sufrimiento de esa persona. Y cuando yo me doy, siento alegría, porque consolé a ese ser humano, porque le llené su vacío, porque de alguna manera fortalecí ese momento de debilidad que él podía padecer. Bueno amigos, entonces vamos enunciando estos verbos o palabras o caminos de alegría, pero esto será, continuar con el segundo verbo, camino de la alegría, esto será dentro de un momento. Ya volvemos. Bueno amigos, retornamos a nuestro programa y a propósito de la alegría mesiánica, de Jesús que viene a nuestra vida a sanar al enfermo, a liberar al que se siente cautivo en su corazón, y también al levantar al caído, resucitar al muerto. Continuemos con estos caminos o verbos de la alegría. Habíamos hablado de un primero, es dar, pero hablemos de un segundo camino o verbo de la alegría, que es profundo, es grande, es poderoso, el verbo amar. La vida es en colores cuando hay amor. La vida es en blanco y negro sin amor. El amor es el gran motor de la existencia. ¿Quién no ha sentido un gozo profundo en el alma cuando se siente inspirado por el amor a una mujer, a un hombre, aún por el amor a una causa, por el amor a una causa? Hoy tenemos dificultad para amarnos, y nos damos cuenta que esa dificultad o ese vacío para amar generan pocas tristezas en el ser humano. Por eso, qué lindo cuando nos abrimos al amor, pero descubramos esta verdad, no nos abrimos al amor, si primero nos recibimos en nuestro corazón de la fuente de todo verdadero amor, Dios. San Juan, el discípulo más querido por Jesús, entendió plenamente esta verdad y afirmará, Dios es el amor. Y en cualquier lugar del mundo donde hay amor, allí está Dios. Y también en cualquier lugar del mundo donde el amor no esté presente, no puede vivir la vida de Dios. Qué lindo descubrir esto, pero lo más hermoso es que nos abramos a la fuente de todo amor que es Dios y que recibiendo ese amor lo podamos comunicar con alegría a los demás. Amiga, amigo, no dejes que nadie pase por tu vida sin darle una palabra, un gesto, un pequeño detalle de amor. El amor es por excelencia sanador, pero el amor es sobre todo planificador. Nos sentimos contentos cuando nos sentimos amados, pero hay más alegría cuando amamos, cuando entregamos la vida por otros. Hay un tercer camino de la alegría que es precioso, es precioso. La vida de Jesús fue la encarnación de este camino de alegría y es la vida de los santos. Los santos, los cristianos de verdad, descubren la vida grande como servicio a los demás. ¿Quieres que te diga algo? La persona que vive para sí misma aparentemente vive bien, pero en el fondo de su ser es insatisfecha, es infeliz. Solo el hombre que entiende su vida como un proyecto de servicio a los demás, de preocuparme por los otros, va a encontrar un auténtico camino de alegría y plenitud en su vida. Pero entre todos los tipos de servicios, desde los cotidianos, desde los pequeños, como no sé, comprar una leche para llevar a la casa, ayudar a cruzar a un anciano la calle para que no lo atropelle un carro, cosas de esas tan sencillas y cotidianas, hay un servicio cualificado, que es el servicio por excelencia. El mayor servicio que tú puedes entregarle o hacerle a un ser humano es comunicarle a Jesús en su vida, entregarle el mensaje del Evangelio. El más grande servicio que alegra inmensamente la vida de nosotros los evangelizadores es darte a Dios, es mostrarte que hay otro camino para vivir, es llenarte de paz y de gozo. Piénsalo, yo en lo personal como sacerdote, cuando doy una charla, cuando evangelizo a un grupo de personas, cuando vivo con amor y con unción una Eucaristía, siento una alegría profunda en la vida. El más grande servicio que da mucha alegría al corazón humano es el de evangelizar a nuestros hermanos. Pero hablemos de un cuarto camino o verbo de la alegría, lo vivió plenamente Jesús, compartir. A los discípulos les dice, ya no lo llamo siervos, lo llamo amigos, porque toda la sabiduría que mi Padre Dios me ha dado, la quiero compartir con ustedes. La comunión fraterna, hay una comunión, digamos, en masa cuando nos reunimos en un estadio de fútbol, a vitorear al equipo de nuestra devoción. Hay una comunión también artificial cuando estamos todos juntos en un concierto, de un grupo de música que nos atrae, que nos gusta. Pero es una comunión aparente alrededor de, no sé, un equipo de fútbol, alrededor de un grupo musical. La verdadera comunión nace de Jesús. Uno sentir al otro hermano, sentirlo cercano, porque los dos caminamos en búsqueda del que es todo amor, Jesucristo. Es una comunión muy linda y esa comunión de sentir al otro hermano me lleva inexplicablemente a ser abierto con mis bienes, a compartirlos. Y no hablo solamente de los bienes materiales, ayudar a otra persona, hablo de esos bienes espirituales, mis carismas, los talentos, los dones que Dios nos ha dado a mi vida, siento alegría al compartirlos con mis hermanos, con mis semejantes. Bellos caminos de la alegría que nos llevan a nosotros a descubrir que más allá del comer, beber, dormir, viajar, ver televisión, hacer deporte, también actividades sanas y legítimas, hay alegrías más profundas y más duraderas en la vida. Pero dejemos aquí este segmento del programa, vámonos a un mensaje y vamos a concluir con las tres últimas alegrías o caminos poderosos para encontrar gozo, gozo y plenitud en la vida personal. Ya regresamos. Música Bueno amigos, regresamos a nuestro programa sobre las alegrías profundas de la vida a propósito de que Jesús Mesías viene a traer grandes alegrías a la vida de los hombres sanando nuestras enfermedades, liberándonos de nuestras esclavitudes y de alguna manera levantándonos de nuestras caídas. Una imagen preciosa cuando decimos resucita de entre los muertos o resucita a los muertos. Hemos hablado de cuatro verbos preciosos de la alegría. Hemos hablado del dar, del amar, del servir, del compartir. Pero hablemos de un quinto verbo o si se quiere quinto camino de esas alegrías profundas de la vida. Hablamos del perdonar. Qué hermoso es perdonar y qué difícil es perdonar. Cómo de alguna manera nos sanamos interiormente. Cómo somos capaces de quitarnos esos pesos terribles de ansiedades, de estrés que están sobre nuestros hombros cuando cargamos resentimientos. Cuánto gozo, cuánta alegría, cuánta paz en el corazón si nosotros sanamos de resentimientos, de rencores. No vale la pena resentirnos. Hay que perdonar y cómo nos sentimos ligeros de equipaje, de alguna manera desacidos, de culpas, de amarguras cuando somos capaces de perdonar. Pero quizá la alegría más profunda se da no con el perdón a otra persona, sino con el perdón a nosotros mismos. Pasamos la vida a veces autocastigándonos porque no nos perdonamos el habernos equivocado frente a nuestros padres, haber desaprovechado la oportunidad de estudiar, haber renunciado a un buen empleo en una buena empresa. Perdónate y vuelve a recuperar la alegría de tu vida. Ciertamente, sanar de esos rencores es profundamente sanador. Pero hablemos de un sexto camino o verbo de la alegría y es el trabajo honesto, la satisfacción del deber cumplido. una cosa es trabajar por cumplimiento, cumplo y miento y otra cosa es trabajar cada día con fuego, con pasión, con gusto, con compromiso porque siento emoción, amor, pasión por lo que hago. Hoy descubrimos muchas personas que no disfrutan su empleo, su trabajo, padecen su trabajo, padecen su empleo. No se trata de eso. la satisfacción del deber cumplido, el acostarte en la cama de tu habitación toda la noche es cansado pero feliz, absolutamente alegre porque dices cumplí con mi actividad, cumplí con mi deber, es un camino profundo de alegría. Cuando le robas tiempo a tu trabajo, cuando te empleas en tu trabajo a media máquina, al final no sientes una alegría profunda. En esa rectitud, en ese trabajo honesto y con amor, cuánta satisfacción, cuánto gozo, cuánta paz interior. Terminamos esta seguidilla de verbos o caminos de la alegría con uno que es típicamente cristiano. El camino o el verbo orar. Orar bien un santo rosario a la Virgen. Orar y vivir bien la celebración de la Eucaristía. orar con Jesús presente en el Sagrario en una visita de 15, 20 minutos. Cuánta alegría da el corazón humano y de qué nos hemos perdido en la vida por estar en ese atafago de actividades, de prisas, de estrés, de tensiones. la paz interior y la alegría del corazón van muy de la mano. Por eso, estos siete verbos que hemos compartido, uno, dar, dos, amar, tres, servir, cuatro, compartir, cinco, perdonar, seis, trabajar con amor y compromiso, siete, orar, de alguna manera son caminos para la plenitud interior. Lo vivió Jesús y lo han vivido estos caminos, los santos. Y quisiera concluir con esto. Un santo no puede ser una persona triste, no puede ser una persona turbada, fastidiada, no. El santo es por excelencia una persona alegre, una persona realizada, una persona que está contenta porque Dios vive en ella. Siempre hemos dicho que un santo triste es un triste santo. No amigo, no amiga, la vida es una, no te amargues, no pierdas la paz, el gusto por vivir porque sacas a Dios de tu corazón. Sin amargura descubramos ese pequeño, gran secreto de los santos. Por más que cargaron cruz, por más que tuvieron dificultades, vivieron alegres por un solo gran secreto, tuvieron a Dios, mantuvieron a Dios, sostuvieron a Dios en su corazón. Con razón, dice San Pablo, estén alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Amigos, gracias por este compartir y gracias por decirle sí a Dios y permanecer en la verdadera alegría de la vida. El Señor los bendiga. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desemilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida ¡Gracias!